12 de octubre, cuando yo era, disculpen hablar en primera persona, cuando los de mi generación éramos niños, adolescentes inclusive, se celebraba este día como el de la raza y no ha dejado de hacerlo la mayor parte de Hispanoamérica. La Argentina desde 1916, casi todos los países, incluyendo los Estados Unidos en Norteamérica. Increíblemente ese país no tuvo la influencia española salvo en la parte oeste, hoy ciertos sectores de California, San Francisco por ejemplo. Pero bueno, en el Ecuador esta festividad se llamaba el Día de la Raza, ¿por qué? Porque se celebraba la juntura, el mestizaje, la mezcla de dos culturas. Una cultura amerindia, que está mal dicho porque no es lo mismo la cultura azteca que la cultura maya, que la cultura inca, que la cultura mochica, que la cultura guaraní o que la charrúa o la auricua. No se trata de dos culturas, la europea que era múltiple sin duda, porque los españoles como bien sabemos son una mezcla de celtas, de iberos, de judíos, de moros, de visigodos, en fin. Pero en todo caso, raza es un término que engloba o englobaba el día de la festividad del 12 de octubre al encuentro de dos mundos, pongámoslo así. El mundo europeo, traído por Colón en las Carabelas, y la múltiple, diversa, polivalente amerindia. Yo no sé por qué razón, o sí lo sé, y ustedes también, una serie de aberraciones, una serie de yuxtaposiciones, de imposiciones de carácter ideológico, pues cambiaron el nombre, la nomenclatura de esta fecha y de esta celebración. Hoy se llama Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. Bien, no es que esté mal, pero el problema, y a esto voy, porque es lo de fondo en esta entrega que quiero hacer a ustedes. Mientras nuestros grupos indígenas, hablo del Ecuador, nuestras organizaciones indígenas, Bervigracia la Conalle, su brazo político Pachacútec, ¿no es cierto?, y otras similares o equivalentes a lo largo del continente americano. No se deshagan, no se sacudan del prejuicio del aislamiento. Es un aislamiento que conlleva una psicología social de rechazo. Se sigue hablando todavía de los 500 años. Créanme, con respeto le digo, espero que no se sientan mal los que pueden llegar a sentirse mal. Esto es un anacronismo. Es como si los europeos reaccionaran violentamente hoy con odio, animadversión contra Italia, pues porque Roma conquistó la mayor parte de Europa. Y durante 1.5 milenios, impuso su cultura a punta de sangre y hierro. Una cultura evidentemente que le hizo dar un salto cualitativo a toda Europa. Porque los romanos no solamente eran crueles, porque lo eran sin duda, sino que eran una cultura y una civilización esplendorosa. Los mejores ingenieros civiles de todos los tiempos. Ahí están sus obras. Ahí está su arte. Es como si la China hoy en día se volviera rencorosa con Mongolia y con Alambatur, ¿no es cierto?, la capital de Mongolia. Porque ya hace 8, 9, 10 siglos, Genghis Khan, el mongol, pues conquistó China y lo hizo también con crueldad. Nadie está mirando eso. Es verdad, no hay dominación imperial o imperialista a lo largo de la historia en donde no se hayan cometido injusticias. Pero junto a las injusticias, y esto execramos y esto condenamos, también es como la civilización humana, la cultura humana, ha avanzado. Imagínense ustedes, hablando de enfermedades, ciertamente que los europeos, y no fue su intención, nos trajeron la viruela. Trajeron la viruela y murieron, pues, millones de indígenas aquí en Amerindia. Pero también de aquí se exportaron enfermedades a Europa. Así fue la cosa, ¿no? Es como si en este momento los europeos se pusieran a odiar, a detestar a la China, porque de la China partió. Partieron bergantines italianos, trayéndonos la muerte negra, la peste negra, la bubónica, que mató a dos terceras partes de la humanidad entre Irlanda y la India. La bubónica duró 300 años y recurría, regresaba más o menos con una extraña periodicidad de cada 15 años. Cada 15 años reingresaba la bubónica. ¿Qué tal si los europeos ahora se ponen también quisquillosos, aberrados, anacrónicos, acomplejados, y empiezan a cobrárselas a la China por esta peste? Y he puesto solamente dos o tres ejemplos y nada más de los múltiples que pudiéramos exhibir este momento para indicar la idea de fondo. Mientras nuestros pueblos, respetabilísimos, fraternos, los grupos indígenas, víctimas de un aislamiento exógeno, pero endógeno también, porque se han autoaislado. Mientras no se sacudan de ese prejuicio, pues nuestras sociedades, nuestros países, nuestros pueblos, nuestras patrias, van a seguir teniendo serios problemas, serios problemas de integración sobre todo. 12 de octubre de 1492. Encuentro de dos mundos. Como siempre ha sucedido en la historia, encuentro traumático, pero también enorme, inconmensurablemente enriquecedor. Y estoy hablando de la cultura, de la ciencia, en definitiva. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Un abrazo para todos. Y hasta el día de mañana.